Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa, esotérica y devocional. En esta ponencia quería hablar un poco sobre la doctrina de Epicteto. Bien, empezamos. La esencia del teísmo interno, no la doctrina de Epicteto, la mía personal, la esencia del teísmo interno es mi forma personal de espiritualidad que surge de mi interior y se resume en todo esto. Dios, el Padre Madre Mente, es el Ser Supremo, Inmanente y Trascendente. Solo Dios, el Ser de Luz, es real e inmutable y todo lo demás es ilusorio e inmutable. Dios es el yo superior de todos los seres y de todas las cosas. Todo viene de Dios, mora en Dios y vuelve a Dios. El alma inmortal emana de Dios, reencarna en su evolución y luego cuando acepta a Dios, vuelve a Dios, si el alma lo desea, pues el alma ya es libre espiritualmente. El individuo debe vivir ocupado en lo que puede hacer y no debe preocuparse por lo que no puede hacer. Uno solo junto a Dios es lo bueno y todo lo demás sobra. A lo máximo a lo que una persona espiritual puede aspirar es a tener disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz de Dios. Deberíamos vivir con fe en Dios y tener una vida moral que busca encontrar lo bueno y lo constructivo evitando lo más posible lo malo y lo destructivo. Es bueno amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Es bueno perdonarse a uno mismo y perdonar a los demás para dejar de obrar el mal y empezar a orar el bien, pero siempre hay consecuencias. Podemos orar a Dios pidiendo, alabando y agradeciendo a Dios y Él puede bendecirnos en acuerdo a lo que Él considera lo mejor para nuestra evolución, primero en lo espiritual y luego en lo material. Sin embargo, el hombre propone, pero Dios dispone. Deja que el río fluya y fluye en la dirección del río y todo en la vida te será más fácil. Lo importante es centrarse en uno mismo y todo lo demás es perder el tiempo. Om, alabanza a Dios, Señor de todo y de todos. Amén. Wow, una buena síntesis del teísmo interno o teísmo esotérico. Pero ahora quería leer un poquito los principios de Epicteto. Epicteto, en su libro, Manual de Epicteto o Enquiridión, Sintetiza su filosofía de vida. Y bueno, tenía ganas de compartir un poco algunos de los principios de Epicteto. Epicteto decía que uno no debía preocuparse por lo que no podía hacer, sino que uno se tenía que ocupar en lo que podía hacer y de esa forma podía llegar a ser más feliz. Esa sería una buena síntesis de su filosofía. Él, en sí, vivió entre el año 50 y 150 después de Cristo. A él lo compraron como esclavo a Epicteto y, digamos, su patrón lo golpeaba mucho y, bueno, también él tuvo problemas de artritis y, bueno, quedó cojo, digamos, ¿no? Con el tiempo su amo, bueno, le permitió estudiar un poquito de filosofía a su esclavo, porque le gustaba a su esclavo, veía que el esclavo era inteligente y podía aprender filosofía y lo dejaba estudiar filosofía. Y después el pobre Epicteto fue liberado, fue liberado por su amo y pudo crearse su propia escuela de filosofía, digamos, ¿no? Aunque filosofía en esa época no era una, no era lo que es hoy en día, ¿no? Una profesión. Bueno, aunque había filósofos que lo usaban como una profesión, pero más bien era como una doctrina de vida, digamos, ¿no? En un sentido más amplio, filosofía no es todo ese acopio de conocimientos que tienen los filósofos profesionales, sino que filosofía es como una doctrina de vida, ¿no? Una concepción del mundo. Epicteto, como filósofo, era bastante práctico, o sea, él buscaba cómo el hombre puede ser feliz. Y bueno, todo lo redujo a decir, no te podés preocupar por lo que no podés hacer, te tenés que ocupar de lo que podés hacer y de esa forma vas a ser más feliz. Es algo a lo que, bueno, yo lo he deducido a lo largo de los años, digamos, sin estudiar a Epicteto, ¿no? Pero veo que Epicteto también lo enseñó y lo practicó y me parece muy interesante. Entonces, bueno, voy a leer el primero de los principios, el principio llamado depender. Bueno, vamos a leer un poquito ese capítulo del libro de Epicteto. Enquiridión se llama, o manual de Epicteto también se le dice. 1. Depender. En cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones. En una palabra, todas nuestras acciones. Las cosas que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, la honra, en una palabra, todo lo que no es nuestra propia acción. Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres. Nada puede detenerlas ni obstaculizarlas. Las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, dependientes, sujetas a mil obstáculos y a mil inconvenientes, y enteramente ajenas. Muy interesante. En el camino espiritual, bueno, acá voy a hacer un breve comentario. Me acuerdo que una vez una señora que era wicana decía que si uno era wicano solitario, no tenía que enfrentar la opinión de los demás wiccanos de su coven o de su comunidad de creyentes. No tenía que buscar consensos. Todo era más fácil. Uno mandaba y uno obedecía. En cambio, si uno se ponía el dirigente de otros que formaban parte de un coven o trataba de organizar un coven o de formar incluso parte de un coven, uno tenía que explicar todo lo que hacía y todo lo que decía. Todo era más difícil y había más obstáculos para hacer las cosas. Incluso para hacer las tareas más simples había obstáculos. Era mejor en ese sentido ser solitario. Uno tenía más libertad. Y eso yo creo que es la pura verdad en todos los asuntos de la existencia. Acá Epicteto nos dice que cuando vos trabajas individualmente, sos libre. Y cuando vos trabajas en grupo, no sos libre. Porque hay, digamos, se van formando reglas dentro de los grupos. O cosas que se sobreentienden que todos deberían hacer lo mismo y no hacen todos lo mismo. Ahí es donde surgen los problemas y las complicaciones. es la pura verdad eso. Continúo. Recuerda pues que si tú crees libres a las cosas por naturaleza esclavas y crees propias a las que dependen de otro, encontrarás obstáculos a cada paso. Estarás afligido, alterado e increparás a Dios y a los hombres. Fíjense que Epicteto cree en Dios. Epicteto, que yo sepa, era pagano. Seguramente su dios era Zeus. Pero aquí no dice Zeus. Aquí parecería ser que dice Dios en general. El dios en el que vos creas, digamos, ¿no? Claro, Epicteto decía, claro, si vos te frustrás, ¿no? Porque vos decís, por ejemplo, un partido político pasa lo mismo, ¿no? Todos seguimos este ideal y después ves que los que están en el partido político siguen otro ideal o otra interpretación totalmente distinta a la tuya. Entonces vas a sufrir si te apegas mucho a un partido político. Porque los partidos políticos cambian de opinión, a veces dicen lo que queda bien. A veces hay gente que vota a un partido político porque ese partido político daba la impresión de que tenía una cierta idea y después cuando llega al poder hace todo lo contrario. Y uno dice, pero yo lo voté por esto y por lo otro y mirá lo que hace. No puede ser. No lo puedo creer, pero hacen eso. Claro, porque vos estás sufriendo porque crees que el grupo va a pensar igual que vos. Y el grupo capaz que no piensa igual que vos. Hay mentiras, hay verdades, hay interpretaciones múltiples, hay formas de decir, no es el tiempo, hay que hacerlo después. Pero ¿cuándo después? Cuando termine el mandato, sí. Porque es un cambio cultural que lo tenemos que hacer entre todos. Pero mientras tanto vamos a ser ultraconservadores. Pero yo no los voté por eso, yo los voté por otra cosa. Y bueno, eso te pasa por creer propio algo que es ajeno. Vos crees propio el partido político al que pertenecés, pero no es tuyo. Es del dirigente. Pero el dirigente dijo, el dirigente dio la impresión. Sí, pero el dirigente va a hacer lo que le parezca a él. Es así. Es así. Entonces, vos crees propio algo que no es tuyo. Ahí está el problema. Es la pura verdad eso. Entonces, culpas a Dios, a la vida y a los hombres, porque las cosas no salen como vos querés que salgan. Pero eso te pasa por asumir como propio algo que no era tuyo. Ahí está. Después dice, en cambio, si tú tienes a lo que te pertenece como propio y a lo ajeno como de otro, nunca nadie te forzará a hacer lo que no quieres, ni te impedirá hacer lo que quieres. Claro, el tipo dice, por eso yo siempre digo, uno solo junto a Dios es lo bueno, todo lo demás sobra. ¿Cómo encaja mi pensamiento con el de Picteto? No lo puedo creer. Pero él lo dijo hace dos mil años y yo lo viví, no sé, hace, no sé, 26 años. Pero esto ya existía hace dos mil años. Nadie te, dice, en cambio, si tú tienes a lo que te pertenece como propio y a lo ajeno como de otro, que es como realmente son las cosas, nunca nadie te forzará a hacer lo que no quieres, ni te impedirá hacer lo que quieres. Cuánta verdad, ¿eh? Cuando uno trabaja a nivel individual, no tiene que hacer consensos con otros. Trabaja a nivel individual, hace lo que quiere directamente. Pero si trabaja en forma grupal, ya no es tuyo lo que hace el grupo. Es del grupo, tenés que hacer consensos, va a haber tensiones. Uno va a pensar una cosa, otro va a pensar otra, y va a ser difícil organizar todo. Cuando uno se organiza solo, todo sale mejor. Hay cosas que hay que hacer en grupo y hay cosas en las que hay que ceder. Pero si trabajas en grupo, date cuenta, el grupo no es tuyo. El grupo puede tener su propia idea. Hay que aprender a sacar lo bueno de todos y no pedirle al otro más de lo que realmente puede dar. Toda la verdad junta. Epicteto, totalmente de acuerdo. Y además lo he visto en mi propia vida. Y ahí lo podemos ver todos nosotros en nuestras propias vidas. No increparás a nadie, ni acusarás a persona alguna. No harás ni la más pequeña cosa que no desees. Nadie entonces te hará mal alguno. Y no tendrás enemigos, pues nada aceptarás que te sea perjudicial. Claro. Si vos te metes en tu propia vida y no te metes en la vida de los demás, todo va a ser más fácil. Cuánta verdad, Dios mío. Cuánta verdad. Tienes razón. Aspirando entonces a tan grandes bienes, recuerda que tú no debes trabajar mediocremente para lograrlos. Y que, en lo que te concierne a las cosas exteriores, debes enteramente renunciar a algunas y diferir de otras. Claro, no te puedes pasar la vida deseando algo que nunca vas a alcanzar. Mejor valora lo que tenés y vas a ser mucho más feliz. Uno, porque se ama a uno mismo, ya es feliz. Entonces, si puede mejorar lo externo, lo mejora. Y si no lo puede mejorar, no lo mejora. Pero ya no importa, porque ya sos feliz. Porque te amas a vos mismo. Yo lo digo de esa forma. Pues si buscas armonizarlas y ambiciones estos bienes, y también riquezas y honores, quizá no obtengas ni siquiera estos últimos, por desear también los otros. Pero con toda seguridad, no obtendrás los únicos bienes con los que logras tu libertad y felicidad. Claro, es como que si vos dedicas tu vida demasiado a lo externo, puede ser que corras el riesgo de olvidarte de lo interno. Entonces él dice, no pierdas tu foco. Tu interior es acá lo que más importa. Y es verdad. Jesús lo decía de forma distinta. Ocuparos primeramente del reino de Dios y de su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Aunque bueno, eso daría la impresión de que si uno se ocupa del reino de los cielos, Dios arregla todo sin que uno haga nada. Y no es eso exactamente lo que nos dice Epicteto. Epicteto nos dice, primero lo interno, después lo externo. Y de lo externo no todo lo que deseas, sino que todo lo que podés, dentro de lo que deseas. Vas a ser mucho más feliz si aprendes a conformarte. Me acuerdo que Lao Tse lo dijo de otra forma. Lao Tse en el Tao Te Ching dice, quien se conforma es rico. Es la pura verdad. Así, ante toda fantasía perturbadora, está presto a decir, tú no eres sino una imaginación, y en absoluto eres lo que parece. Enseguida examínala con atención y ponla a prueba. Para ello sírvete de las reglas que tienes, principalmente con esta primera que es, a saber, de si la cosa que te hace penar es el número de aquellas que dependen de nosotros o de aquellas que no están en nuestro poder. Di sin titubear. Esa en nada me atañe. Cuánta verdad toda junta. Exactamente, te tenés que ocupar, o sea, te tenés que ocupar de lo que está a tu alcance a ser. No te tenés que preocupar de lo que no está a tu alcance a ser. Cuánta verdad toda junta. Impresionante. Bueno, aquí termina el primer principio de Picteto. Son más o menos 53 principios. Bueno, los voy a ir leyendo y los voy a ir enriqueciendo un poco con mi sistema personal. Y también con otros sistemas, ¿no? Hay que aprender a ser feliz con lo que uno es y con lo que uno puede hacer. Y no ambicionar más de lo que uno es o de lo que uno puede hacer. No es que sea malo ser ambicioso. Es que ambicionar lo inalcanzable olvidándote de tu propia esencia te va a llevar a ser infeliz. No es que la ambición sea mala. La ambición es buena. Pero no puede ser lo más importante en tu vida. Lo más importante en tu vida tiene que ser aquello que está a tu alcance. De esa forma vas a ser más feliz. Eso es lo que yo pienso y más o menos Epicteto tenía un pensamiento muy parecido. Dicho con otras palabras, ¿no? Y bueno, se los quería compartir. Léanse en el manual de Epicteto. Se puede descargar gratis en formato PDF de internet. Libros que recomiendo leer. El Kivalión de tres iniciados. El Tao Te Kink de Lao Tse. Y el manual de Epicteto. Bueno, tenía ganas de compartirles un poco este pensamiento. Lean todos los libros que quieran. Pero para mí es como que los principales deberían ser esos, ¿no? El Kivalión El Tao Te Kink y el manual de Epicteto. Palabras mayores. Los tres libros, ¿eh? Bueno, vamos cerrando aquí. También pueden leer la Biblia y el Bhagavad Gita. El Metafísica 4 en 1. Pueden leer todos los libros que quieran. Pero muy interesante la óptica de Epicteto y muy práctica. Tenía ganas de compartírselos un poco. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Paz a todos los seres.